...última alumna de la Escuela de la Federación Malagueña de Peñas. Nos trae una marcha paso doble, cuyo título es La Boca de la Camelia, compositores Alejandro Cintas y Maestro Jaén, y vamos a recibir en el escenario a una de las artistas que este año la Federación ha decidido que esté en el Teatro Cervantes participando en Málaga Cantahora, junto con la que anteriormente nos deleitó también con el tema, creo recordar, señorita, que es Sandra Villena. Son dos alumnas que este año han sido seleccionadas para disfrutar de nuestro Teatro Cervantes en este evento Málaga Cantahora, el 8 de diciembre. Bien, pues ahora nos va a deleitar con La Boca de la Camelia María Solís, para la que pido un fuerte aplauso. ¿Dónde va la Camelia? A veces horas de la noche, sin decir una palabra se le rompe el corazón. Todo son malas lenguas, comentarios y reproches, y en su boca tiene fuego como la agua del carbón. Y el que la mira, se mueve luego, nunca se pierde, poquito a poco. La Boca de la Camelia La Boca de la Camelia es una fuente de perdiciones La Boca de la Camelia Es un pozo de locura y un poder de sufrimiento Es un pozo de hermosura, perfumado por los vientos La Boca de la Camelia La Boca de la Camelia La Boca de la Camelia es una raza de calentura La Boca de la Camelia 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 Gracias.